que tal amigos el día de hoy vamos a hacer algo diferente estamos otra vez con señor lenteja después de hace mucho tiempo aplausos y vamos a hacer un vídeo un poco diferente vamos a también compartir un poco de la cultura mexicana y vamos a ver poniendo un tema supositorio de suposición suponiente o algo así en el cual vamos a imaginar que estamos de mochilazo y como estamos en méxico vamos a ir a una tienda de un supermercado para ver qué podemos comprar vamos a hacer un reto a ver quién compra algo mejor ustedes van a decidir el ganador por 20 pesos que es aproximadamente lo que cuesta un dólar vamos a comprar cada quien algo que sería una comida tenemos que buscar una comida mochilera a ver quién compra algo mejor ustedes van a decidir ganador y vamos con el vídeo de una vez y bueno ya llegamos aquí estamos en el chedragui se preguntarán por qué un chedragui pues hay chedraguis en todo el país en cualquier parte de la república y los precios son más o menos similares en todos los productos así que si están en cualquier parte del país van a encontrar algo similar y pueden comprar lo mismo que nosotros y bueno no vamos a poder comprar nada de esto es bueno de hecho podríamos comprar algo de esto una pechuga empanizada por 12 pesos y con nuggets por 15 pesos pero como es muy caro creo que creo que no lo vamos a poder hacer por cierto no podemos grabar aquí adentro del chedragui así que lo vamos a hacer muy discretamente oye y por qué luisito comunica siempre graba en los supermercados super relax porque tienen más suscriptores así que tenemos que encontramos en méxico el pozole son granos de elote así con caldo y venden latas ya sólo que aquí en los supermercados 3 kilos pero tenemos que tener cuidado con los precios porque hay etiquetas que están donde no es el lugar por ejemplo aquí 19 pesos chilaquiles pero son es vinagre de manzana entonces tenemos que tener cuidado con eso porque pues no está chido de repente confundirte y llegar a la caja mira un tamal hay tamales en bolsita por si gustan o como lo o como yo los llamo mierda en bolsita porque no manches tamal pues con la tamalera como con la costeña el atún no porque es de ricos 36 pesos esta bolsita los más comunes son estos dolores que es como uno muy tradicional que está en todo el país y está en 16 pesos así que no es opción los más minutos para cuatro porciones tenemos arroz que igual está en 10 minutos y son 500 gramos de arroz vean por siete pesos el arroz cuesta 22 pesos tampoco que más caro pero hay sopa de 7.90 que también es buena opción es mejor que la maruchan que también está aquí más adelante y ahorita vamos a ver su precio tú como ves que te ha convencido pues la sopa se ve buena rinde para tres porciones así que pues podría ser con los cuatro días bueno miren esto hay sopa tipo ramen que está en dos pesitos está en 2.50 y en 2.80 la sopa maruchan entonces pues puede ser una buena opción no yo voy a elegir ni sin porque está en 2.50 tú vas a elegir maruchan todavía no sé yo voy a elegir esta entonces sumamos 2.50 a la cuenta ahorita estaba viendo a ver si comprabas unas galletas pero creo que no voy a poder porque están muy caras ahí hay buenos precios pero no dentro del presupuesto además son de 10 pesos están grandes que son de las que luego venden en el metro de la ciudad de méxico por 10 pesitos y están en el precio del metro que es un precio muy barato también hay estas mini galletas marías y creo que están a 5 pesos son estas pero como que no se me antoja entonces yo creo que postre vamos a primero comprar la comida que alcanza por algo si yo siempre si elegimos maruchan porque pues la venta si conviene no lo quería copiar pero pues es que si conviene bastante la meta cambiamos de marcas pero la neta pues siempre hay agua en un hostal o en un hotel no agua caliente así es lo bueno siempre hay entonces no hay problema muchas veces bueno la mayoría es es gratis entonces hay que aprovechar que el agua es gratis y ya dos pesos de la sopa que creen siempre si encontré otra cosa de postre es avena sabor fresa si no la han probado no han vivido cuesta cuatro pesos y le puedes echar agua o leche lo que guste pero podemos echar el agua porque pues el presupuesto es como de cosas gratis vamos a llevarnos esto y se agregan cuatro pesos a la lista vean este mami gigante está muy gigante está el tamaño de parece un coco nunca había visto un momento tan grande en mi vida está carísimo el durazno aquí en chedrago está en 101 seguramente en el tiene está mucho más barato ven el chile güero casi 90 pesos está extremadamente caro lo que está más o menos al precio de los tianguis es la zanahoria que está en 780 voy a comprar una sola zanahoria que pues considero que es buen alimento para balancear nuestra comida y que tenga un poco de verduras vamos a agarrar una a ver cuántos ahorita no sé porque son como 50 gramos de una así que vamos a seguir bueno pues yo voy a elegir unas mandarinas pero la neta chedrago y me has fallado porque está a 12 pisos el que normalmente está en los tianguis como a 10 pesos 3 kilos entonces la neta chedrago y me has fallado pero pero bueno vamos a comprar unas tres mandarinas bueno pues son como 600 gramos estas tres mandarinas así que mejor nada más voy a elegir una y ahorita ya encontré algo porque debemos beber algo no entonces voy a agarrar un jugo de manzana que está en 290 así que sumamos 290 es del valle es de muy buena calidad y la verdad está muy rico ahorita que estoy pasando aquí por las mantequillas recuerdo que cuando era niño me gustaba comerme la mantequilla escondidas atrás del sillón recuerdas esa anécdota si vomité como mil años después de comerme toda la mantequilla a cada rato lo molesto cuando una mantequilla siempre se lo recuerdo así es terrible bien pues por sólo tres pesitos vamos a comprar un yogurt este que se supone que tiene fruta natural y pues con la mandarina voy a comprar un bolillo es de las cosas más baratas pero de las más llenadoras 1.40 así que pues vamos para allá vean el precio 1.40 para que vean que no le miento es la primera vez que pido un bolillo sólo por 1.40 pesos así que se suman 1.40 a la cuenta bueno pues pedí dos salchichas más o menos buenas decentes no tan cutres costaron 7.92 casi 8 pesos y ahorita voy a comprar un bolillo y ya se imaginarán qué es lo que voy a hacer con eso saben que les hablé de que el atún del chedragui estaba horrible pues va a ser lo que vamos a comer 8.50 así que con esto yo creo no estamos haciendo cuentas la verdad bien así que creemos que ya cubrimos nuestros 20 pesos a lo mejor así que vamos a ver cuánto es en el ticket no así que pues vamos para allá y ver tres enseñamos ahorita me acabo de dar cuenta de que la zanahoria me salen 70 centavos ahí están nuestras compras y vean mi ticket 20 pesos exactos no sé cómo lo logré y el gasto menos de todo lo que gasto sólo 17 con 23 centavos y el cambio para el viejito de las bolsitas pues ahorita vamos a preparar todo y van a ver cómo quedó un delicioso manjar mochilero ok miren aquí tengo mi maruchan con salchicha de la que compré y mi torta con salchicha igual mi mandarina y mi yogurt todo esto creo que fueron por 17 y pico y pues yo tengo aquí mi sopa tengo una torta de atún está está deliciosa bueno supongo que está deliciosa supongo que está deliciosa tengo avena de fresa que la verdad me gusta mucho está aún no está buenísimo mi zanahoria la rayé que siento que es una muy buena opción para mantener la dieta no mantener la línea mi juguito del valle y también este nos sobró la mitad de ración de del ramen que compramos que nos costó dos pesos nos alcanza como para dos raciones esto es media ración nada más y también lo que se te olvidaba es que también puedes utilizar el migajón y ponerlo en la espera no está igual un poquito de spam aquí si a ustedes les gustó esta comida como por aproximadamente 20 pesos en mi canal tengo un vídeo donde puedes ir a un lugar a comer y aproximadamente con nueve pesos una comida completa véanlo es uno de mis primeros vídeos si se los recomiendo se los dejar todos aquí arriba en una etiqueta y voy a dejar su canal hasta el final de todo y por favor miren vean todo esto y díganme si no se les antoja ustedes que comprarían en donde viven para que les alcanzaría comenten aquí abajo es un dólar si son de fuera de méxico comenten para que les alcanzan su país con un dólar y pues por favor si les gustó suscríbanse para conocer más de la cultura de méxico y nos vemos en el siguiente vídeo adiós